Bienvenidos amigos, con ustedes Isaac Isaías. Hoy hablaremos de un juego que empezó siendo Resident Evil 4 y terminó siendo su propia esencia. Como tu primo Jorge, que se soltó el cabello, se vistió de reina y se puso tacones, y ahora pide que le digan Magic Pink Foxy. Pero esa es otra historia. Este juego terminaría siendo referencia y punta de lanza para el género hack and slash, junto a los aclamados God of War y Bayonetta. Sin duda, estuvo bien que se hiciera su propio juego, ya que nos imaginamos al policía Kennedy con su espada y su fusca eliminando de manera celestial a todos los zombies de Raccoon City, y ahora no podemos ver a nadie más que a Dante haciendo tal cosa. Esto es Xenonetas, por Xenomenoide presentando un clásico instantáneo, Devil May Cry 5. Adelante, por favor. Oh, Dante, bebé, estás de vuelta. Uy, de verdad estás de vuelta. No es ese raro reboot del 2013 que simplemente no debía existir. Ahora sí que empiécenlos. Espera. ¿Esto lo es Dante, Nero? ¿Y B? ¿Qué coño significa B? ¿Viagra? Vete al diablo, eso es lo que significa. Carajo. Devil May Cry 5 viene con todo, con una historia interesante desde el principio con la derrota de Papi Dante y sus amigos Trish y Lady. Por el también demonio Orisen, dejándonos en el lugar de Nero, un joven demonio quien debutó en Devil May Cry 4. Solo que ahora está Manco de su brazo derecho, que era de demonio, siendo su motivación ahora a buscar venganza con el demonio que se lo quitó. Mientras aprende de su pasado y rescata a su cuate Dante. Esto solo con la gran ayuda de V. Un joven misterioso emo, fan de My Chemical Romance que se corta las venas y sabe más de lo que dice. Y quien a su vez está acompañado de Griffon. Un cuervo gigante y altanero que no se calla. Shadow, una pantera negra que alarga su cuello para atacar. Y Nightmare, un monstruo gigante que destruirá a todos alrededor en cuestión de segundos. Oh, vaya. Devil May Cry 5 nos presenta tres gameplays diferentes. Nero, el cual usa su espada, pistolas y su brazo mecánico creado por Nico. Nico el micrófono. Para atacar, lo cool es que puedes cambiar de brazo mecánico y tener diferentes resultados, combos o estrategias dependiendo del brazo que estés usando. Luego está V, el cual no ataca, sino que manda a sus compañeros Griffon y Shadow a atacar por él. Los controlamos desde lejos, manteniendo a salvo a V, pero sus amigos también pueden caer si no los recuperamos y dejamos que los ataquen demasiado. También, al tener nuestra barra de alma llena, podemos invocar a Nightmare, el cual hará todo el trabajo sin que lo controlemos. Eventualmente podremos conseguir mejorar a V y darle la habilidad de montar a Nightmare y mandar a todos al infierno. Pero créanme, es más fácil dejarlo ser, él sabe lo que hace. Por último está Dante, con todo lo aprendido en entregas pasadas, con sus combos, sus poderes al máximo, su forma demoníaca, sus diferentes armas, esa espada, estilos de pelea, incluso puedes sacar una moto y dar madrazos con eso. Wow, Dante, eres una bestia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Siguen? ¿Siguen aquí? Ok, cabe destacar que este juego se trata de combos, aprenderlos y ver cómo funcionan las diferentes combinaciones de botones. Hará que ganemos o perdamos el combate. También hay un modo de juego automático que hace que los combos sean mucho más fáciles. Así, ya, solamente se trataría de machacar un solo botón. Pero vamos amigos, anímense a hacerlo bien y no le quiten la esencia a DMC, así que no lo activaremos. Oh, sí amigos. Como lo mencionaba antes, nos presentan a Nico, una chica ingeniera a la que le encanta mejorarle el brazo mecánico a Nero y quien siempre estará con nosotros al final de cada nivel para ayudarnos a mejorar nuestro personaje antes de las grandes batallas. El juego nos premia mucho en la rejugabilidad, ya que podemos pasar los niveles de nuevo para conseguir mejores calificaciones, más ítems y mejorar nuestra vida o barra de alma. Y además de que se va viendo muchísimo más elegante mientras nos volvemos más expertos. Podremos encontrar caminos alternos en los niveles, etc. Por último, cabe mencionar que Devil May Cry no es un juego difícil. Lo más complicado que vamos a encontrar son los jefes finales de cada nivel. Pero si tenemos bien entrenados nuestro estilo de combate y pelea, así como mejorado nuestro personaje y nuestros reflejos, no nos resultará nada difícil derrotarlos. Al morir, el juego ofrece revivirnos al momento usando ya sea cierta cantidad de orbes rojos o usando una orbe amarilla. Como mencioné, es difícil morir en el juego, así que lo más probable es que tengamos muchas orbes amarillas al final y no sea ningún problema revivir. Sin embargo, si jugamos en un modo más difícil y morimos a cada rato y ya nos sentimos lo duro sino lo tupido, se nos acaban las orbes rojas, amarillas, la fe de nuestros amigos e incluso las esperanzas de tu mamá de algún día salir de tu casa, el juego nos dará la opción de ir a la tienda de la consola para comprar más orbes con dinero real. Sí, vivimos en esa era, amigos, pero es que ¿quién le puede decir que no a Dante? Amigo, no necesito tus orbes, pero toma mi dinero. Así que sí, amiguitos, el juego es una bonita joya en la franquicia, un delicioso regreso de la misma a nuestras manos. Tiene sus puntos malos, pero nadie es perfecto, ya sabemos, el tener que pagar para revivir o el hecho de usar a Dante hasta casi el fin. Digo, este, tener que salvar a todos de una muerte segura le quita cosas buenas a ese juego, sí. Es como si compraras un juego que se llama Sonic, pero el juego en realidad no es como si estuvieras jugando con Sonic. En este caso termina uno gritando, denme a mi Dante, ¿dónde está mi Dante? Dante, mi amor, llámame, por favor. Ay, amigos, ayúdame con esta parte final. Tengo que, tengo que ir al baño. ¿Qué le ha pasado a mi Dante? ¿Dónde está mi Dante? ¿Dónde está mi Dante? ¿Dónde está mi Dante? ¿Dónde está mi Wabanko? ¿Dónde está mi Dante? Eh, ok. Maldita sea, Esquivel, ¿dejé de jugar Animal Crossing por venir a hacer esto por ti? Este güey ya no tiene respeto ni por su madre. Como sea, en Xenomenoide le damos una tarjeta verde de imperdible, cómprenlo o no. Ya saben que nos valen, pero por favor, denle su dinero a Dante. A ese suave, perfecto y bronceado Dante. Oh, por Dios, Esquivel. Esquivel. Madrazo. No. No. No.